Hasta por hablar de un supuesto... Veanlo, veanlo. Sin pelos en la lengua, Yolanda Andrade arremetió contra Ginny Hoffman luego de cooperar con la venta de los tamanitos chidos con Daniela Parra, pues la conductora comentó que Ginny tardó mucho tiempo en reaccionar en el caso de su hija Alexa y el actor Héctor N. Ya, no son chiquilladas, Ginny. ¿Meta? Que lo dijo una amiga bella hace mucho tiempo en un medio de comunicación que sí la conoce, que sí ha vivido con ella y la gente que yo conozco y que la conoce, pues eso es algo de verdad. O sea, y también la hermanita, la hija, esto es asunto de... Alexa. Ay, mira, es tan sencillo como si yo sé que a mi hija o a mi hermana o a mi sobrina alguien tuvo un abuso con ella, yo voy y le corto el... punto. Yolanda Andrade contó que si hubiera estado en el lugar de Ginny Hoffman, no tendría piedad. No me espero y voy a una revista y me espero que tenga no sé qué mayor de edad y... No, 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 ninguna mujer se espera. Corriendo la garras de los... Por otra parte, Yolanda Andrade respondió a Laura Zapata, quien reveló que Talía tuvo un romance fugaz con el productor Nicandro Díaz. ¿Qué puedes esperar de una mujer como tú con ese comentario en un momento tan triste de la pérdida de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido en toda la empresa y por los compañeros y saca, saca, saca salir tu veneno cuando puedes? Te pedí por favor una vez que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso, te conviene. Yolanda Andrade no se quedó callada ante semejante declaración de Laura Zapata y confesó que la primera actriz tuvo romances con dos compañeras actrices. Yo me acuerdo que ella tuvo un romance, bueno tuviste dos, una con una actriz, que fue tu compañera también en esas novelas que hacía y otra cantante. ¿Nombres? ¿Mujeres? ¿Nombres? Pues una ya se acaba de morir hace poco, que pasa el cáncer y la otra está bien vivita. Seguimos en Sala del Sol. Ahí están estas fuertes declaraciones y fíjense, o sea, no fue todo, porque estaba oyendo toda la entrevista, le dijo corriente, vulgar, pocos tamaños. ¿A quién? Yolanda a Laura Zapata. Si tu mamá no te quiso, ¿qué esperabas? Eso está muy bien. Muy fuertes declaraciones y todavía ha volteado y le decía a la prensa, ¿ya tienes tu nota? ¿Ya tienes tu nota? Le dijo, bueno, cerca de 100 insultos, de verdad, sí fue muy fuerte en todos sus comentarios, pero como Yolanda dice que ya le había advertido que se estuviera tranquila y no lo está, y Yolanda defiende a Thalía, entonces se fue con todo, pero sí con ofensas y dice, dices que yo soy corriente, pues tú lo eres más y eres una vulgar. No, 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 de verdad se me hizo muy fuerte todos los adjetivos calificativos. Sí, o sea, lo que pasa es que sí, para muchos Laura estuvo fuera de lugar dando a conocer este supuesto romance entre Thalía y Nicandro, ¿no? Porque ella lo quiso, no lo recuerdo cuándo, pero sabemos que llevaba como cierto... Giribilla y mala onda. Para Thalía, porque si Thalía nunca lo dijo, ¿qué necesidad de decirlo en este momento? O sea, el señor se acaba de morir, una desgracia, sus hijos con un enorme dolor no venían. Sí, no, y pues bueno, Yolanda sabemos que se le dejó ir con todo. Sí, pero con todo, y hay rumores de que Laura Zapata, aunque hoy partió rumbo a España y ahí había gente de prensa, está considerando la posibilidad de demandar a Yolanda Andrada por estas declaraciones. Ok. Entonces, pues ya veremos si eso se lleva a cabo o no, porque pues Laura sí se molestó, porque pues hasta dio pistas de quiénes podrían ser estas mujeres, pero bueno, no sé si tendría pruebas para poderlo corroborar. Ajá, y en el caso de Ginny, pues es lo que mucha gente nos preguntamos, porque se esperó tanto, que justamente lo platicábamos el otro día con este documental en donde Drake Bell finalmente habla de todos los abusos que vivió durante años, que hubo un día que dijo, ya es momento, le cuenta todo a su mamá, y su mamá no le preguntó, ¿eh? Su mamá inmediatamente fue ante las autoridades, que él dice, se lo dije, y en ese momento estaba rodeado de cuatro detectives para llevar a este señor a la justicia, entonces por eso es el cuestionamiento a Ginny, porque no solamente no fue a las autoridades, se esperó a que su hija fuera mayor de edad, y lo primero que hizo fue ir a una revista, que nadie se explica el por qué. Las declaraciones de Drake Bell son... Durísimas. Tremendas, cuando él tenía 15 años, y el pederasta este que era su productor... No, era el coach, el coach de diálogo y de... Ajá. El productor era otra persona, que de él nunca se ha hablado de abusos, pero sí abusaba de su posición, porque ponía a todas las mujeres escritoras a darles masaje. Hay por ahí una cuenta que dicen que era de Amanda Bynes, que ella escribía mucho y lo que pasaba no era el nombre de Amanda, pero dicen que era lo que ella utilizaba, y ella da a entender que se embaraza de él cuando tenía 13 años y la obliga a abortar. No dice el nombre de Dan Schneider, que era un genio en Nickelodeon, ¿no? Porque era el que tenía todos estos programas exitosísimos, pero él sí abusaba de su posición de poder. El otro abusaba de Drake durante años. Ay, qué horror. Y además, ¿a quién en hablar de justicia? Este señor estuvo en la cárcel, creo que 16 meses, y lo peor, sale y lo contratan para seguir trabajando con niños. No. Impresionante. No, 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 muy mal, muy mal. No, terrible, terrible. Que no quedan antecedentes penales. Se supone que quedas en un registro. En récord, claro. Y que la gente sabe que eres una persona que abusa de menores de edad, porque incluso no solamente para tu récord, a la hora que te contratan, incluso a la hora que rentas un departamento, tienes que registrarte para que la gente a tu alrededor sepa que alguien que abusó de niños está viviendo ahí. No, y abusa de niños, y lo pones a trabajar con niños, pero qué locura. Increíble. O sea, de verdad, increíble, y además Drake también platica de todos sus compañeros y todo el apoyo que él tuvo en el juicio, que de su lado solo estaba su hermano, su mamá y él, y del otro lado, muchos de sus compañeros. Impresionante. Híjole, dono, qué fuerte atrás. Continuemos. Así es, y les cuento que, pues, amigos y familiares dieron el último adiós a Nicandro Díaz, se realizó una misa en su honor y se generó cierta polémica, pero vamos a ver y ahorita platicamos. Con gran hermetismo se llevó a cabo el último adiós a Nicandro Díaz. Familiares y amigos acudieron a una funeraria al sur de la Ciudad de México para despedir al productor. Marjorie de Sousa fue una de las que llegó antes del mediodía y, consternada, contó cómo se enteró de la noticia. Estaba saliendo yo de Cancún, veníamos a agarrar el vuelo, mi bebé y yo, veo las redes y veo que, ¿Nicandro? ¿Cómo que Nicandro? Como que no entiendes nada y entonces empiezo a preguntar y subo la información. Yo estaba con mi hijo, dije, ¿qué hago? Pues nada, llego al DF, me dicen, me monto en el avión, estoy en el avión y comienzo a rezar y cierro mis ojos y lo puedo ver perfectamente y le digo, aguanta mi Nic. Mi manager me empieza a llamar y me dice, no me entra la llamada en el avión y le digo, por favor, ¿qué pasó? Me dijo, Marjo, habla conmigo antes de que con cualquier persona. Yo digo, ¿qué pasó? Pero ya entraron mil mensajes, Nicandro, descansa en paz. Yo, ¿qué? La rubia agregó que Nicandro quería que su hijo Matías participara en una telenovela. Mi mamá está destrozada, hasta mi hijo se quedó en shock porque él me acompañó a Televisa y lo conoció. De hecho, Nicandro me dijo, oye, Mati, ¿no crees que quiera hacer una novela? Hay un personaje en la historia, ¿qué podría ser para él? Obviamente Mati está muy chiquito y no entiende mucho de esto, pero me dijo, mamá, ¿tu jefe? Digo, sí, mi jefe y mi amigo, pero bueno. Arreglos florales de Angélica Rivera, Sofía Castro, Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo llegaron desde muy temprana hora a las dos capillas donde fue velado Nicandro. Julio Camejo, Salvador Ibarra, Daniela Aedo, Tania Vásquez y Mauricio Islas acudieron a darle el último adiós a su amigo. Pero fue Eduardo Yañez quien sigue sin creer que el productor perdió la vida. Son algunos días para irlo asimilando, pero es de las pérdidas que nunca lo voy a comprender. Era un hombre joven, bueno, más joven que yo, y con tantos planes y tantas cosas que quería emprender. Así que muy desatinado el momento, ¿no? Para todos. Toño Arbiz, productor asociado de Nicandro, llegó devastado, mientras que Sergio Sendel y Sergio Goyri recordaron las enseñanzas de vida que les dijo Nicandro. La enseñanza de vida, pues, yo la tomo más por el camino de la relación de la amistad que se fraguó. Desde hace muchos años que yo tuve la primera oportunidad de trabajar con él en Destilando Amor, que fue un proyecto exitoso, que rompió récords, y desde ahí se forjó una amistad. Todos vamos a morir, todos vamos para allá, pero hay muertes inesperadas como esta, dolorosísimas, porque no le tocaba todavía. Aunque intentamos obtener declaraciones de Cintia Buitrón, mamá de los hijos del productor, huía cada vez que veía las cámaras. Un minuto, por favor. Cintia, unas palabras solamente. Soy Fanny Contreras, recuerda que solo aquí sale el sol. Pues es entendible que en esos momentos no quieres hablar. Hubo muchos, muchos famosos que fueron a recordarlo, agradecerle lo que hicieron, y les platicaba de cierta polémica porque hubo algunos, pusieron una foto muy, muy grande. De Nicandro. De Nicandro, sí, y pues algunos se tomaban fotos con esa foto, como diciendo siempre, te vamos a recordar, para algunos, pues fuera de lugar estas imágenes, y ahí se generó esta discusión en redes, porque decían que no era el momento. Uno de los que visiblemente más consternado es Eduardo Yáñez. Pues hizo una buena amistad, incluso en el cumpleaños de Lalo, estuvo Nick, y Lalo no toma alcohol, Eduardo Yáñez, pero sí se puso un par de con Nicandro. Entonces había una cercana amistad de ellos. Sí, oigan, y también se realizó una misa en memoria del productor Nicandro Díaz, y se develó una placa también en su honor. Sus amigos productores se mostraron muy, muy conmovidos. Ahí a mí esta escena me conmovió, ¿verdad? Sí, muchísimo, porque aparte como que todos se hincaron, el aplauso tan bonito. Pues es que les digo que tenían, como todos sabemos, un grupo muy sólido, que era el Club de Toby, donde comían, pues todos los jueves casi, era comida de los que podían, ¿verdad?, productores. Entonces sí, la verdad, eran amigos cercanos. Además se les nota en los rostros. Con un ejecutivo de ahí, con Jorge Eduardo Murguía. Murguía, sí, y Tina Galindo en paz descanse también, ella iba a esas comidas. Y como decía Sergio Goyri, ¿no?, o sea, tan intempestiva esta muerte, que es cuando uno, pues no lo entiende, ¿no? Con alguien que todavía tenía tantos planes, que justo varios actores nos comentaron que esta semana tenían reunión con él, porque ya iba a empezar un nuevo proyecto. Entonces también toda la gente de su equipo de producción, ¿no?, que hoy están sin saber qué va a pasar también con ellos. Entonces, difícil. Juan Osorio, productor también, comparte que tiene una gran amistad de muchos años. Vean como hermanos, de alguna vez, hablando del tema de la muerte, hicieron un pacto. Ahora, ¿qué piensa? Él lo va a cumplir. Junto con Carlos Moreno e Ignacio Sada, Juan Osorio acudió a despedir a su amigo Nicandro Díaz a una funeraria al sur de la Ciudad de México. Y a su salida de una misa de cuerpo presente, habló sobre los hijos del productor. Creo que Nicandro, en el momento que Dios le dio la libertad, supo guiar a sus hijos, supo darles las herramientas, el fortalecimiento. Y hoy los veo con una gran madurez. Y creo que hablar con Nicandro, con Sebas, con Vicky, y con Victoria, me doy cuenta que también fue un gran padre. Osorio agregó que desde el domingo que ocurrió el fatal accidente, Nicandro ya no tenía esperanza de vida. Lo que pasa es que nosotros ya el duelo lo teníamos. Yo desde el domingo a las 8 de la noche, 7 de la noche, el accidente fue a las 6. Ya a las 8 ya sabíamos todo, como sabe el cuadro complicado, difícil. Y fue toda una noche muy desesperante, porque estábamos recibiendo la información. Entonces, cuando viene la noticia de la muerte, pues te impacta, pero ya el duelo ya lo traíamos, ¿sabes? Siempre tienes la esperanza de que existe un milagro y rezas. El productor explicó que la hermandad que tenía con Nicandro lo llevó a hacer un pacto con él, por si alguno de los dos partía de este plano. Lo acabo de decir frente a su ataúd. Compadre, hicimos un pacto tú y yo, y te juro que lo voy a llevar hasta el último día de mi vida. ¿Se puede saber cuál es este? No, porque es familiar, es respecto a nuestros hijos. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Pues lo cumplirás y tiene razón, ¿verdad? El pacto es que iban a cuidar a los hijos juntos. En dado caso, de que sin encargo faltaba, cuando solo faltaba, Nacho estaba faltado. Para los hijos, sí. Ah, pues qué buen, ahora sí que qué buen acuerdo, ¿no? Sí. Porque si sabes que van a estar tus amigos al pendiente por cualquier cosa, siempre es un gran apoyo. Para lo que son también los padrinos, ¿no? Exacto, y hablando de los hijos, o justo de Nicandro, ellos quieren hacer una investigación un poco más a detalle, más exhaustiva sobre las causas, los motivos y todo, porque al parecer hay algo que no les queda claro. Sí, porque han estado cambiando la versión y ellos quieren saber exactamente qué sucedió. Están en su derecho. Sí, claro, sí, 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 por supuesto. Sobre todo por lo mismo que hemos dicho, cuando no lo esperabas, quieres obtener respuesta como sea, ¿no? Claro, para ver si encuentras un poco de tranquilidad. De consuelo, correcto. Y bueno, descanse en paz, un abrazo a toda su familia. Cambiando completamente de tema, Shakira está de regreso con un nuevo disco titulado Las mujeres ya no lloran, si sabemos, factura. A unas horas de su lanzamiento, ella ya recibió varios discos de platino, también estrenó el video de puntería junto a Cardi B y yo tengo que decirlo, trae nuevo galán. Muy bien, Shakira, muy bien. Ese colágeno, qué belleza. Blance, está guapísimo. Guapísimo. Es el galán. Tiene 31 años, ¿no, chavo? Sí, pero mira, vamos a ver un poquito de la canción, a ver qué opinan de lo que dice. Yo espero que no, Shakira. Aprovecha, ¿verdad? Ya que andas por ahí. Solita. Es correcta, sí. Muy bien. Oigan, Itatí Cantoral acudió al estreno de la obra La Ternura. Ahí compartió que ya le gustaría ser abuela. Órale. Que todavía falta, yo creo. Y también lamenta la partida del productor Nicandro Díaz. Itatí Cantoral mostró su tristeza ante la inesperada muerte del productor Nicandro Díaz, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en la telenovela La Mexicana y el Güero, al lado de Juan Soler. Es la actriz que en así recordar al famoso productor. Esto es algo tristísimo. Y Nicandro Díaz diría, the show must go on. Él me ayudó con la muerte de mi madre. Nunca lo voy a olvidar, además de darme un personaje tan hermoso y de ayudarme en el momento más difícil de mi vida. En temas más amables, así reaccionó tras las críticas que ha recibido a Isa González, al decir que le negaban papeles por ser demasiado bonita. Hay a mí que me den papeles por bonita o por fea, que me den papeles. Me han pasado muchas cosas, pero lo importante es seguir teniendo trabajo. Por otro lado, Itatí confesó que a Leostaría ser abuela. Ah, yo ya quiero ser abuela. Claro, mira, fíjate que me encantaría ya ser abuela. Creo que los sueños han pasado. Y hay que aceptar la edad con mucha gracia. Mi hijo está terminando la universidad y no tienen planes por ahora. Pero si tienen planes, yo creo que de casarse, pues esperemos que sí. ¡Que se moche el Santa Marina para un bodorrio! Itatí Cantoral aprovechó la ocasión para felicitar a su amiga Laura León. tras anunciar que se va a casar. Ya dijo la Laurita León que se va a casar. Ya lo dijo, lo publicó. ¿Quién toma? No, ni sexto ni séptimo. Arriba el amor. Oye, madrina de lo que quiera. Cojín. De cojín. Pregúntale. Eso me encantaría más. La actriz regresará al teatro con el reestreno de la obra Solo en la oscuridad el próximo 3 de mayo. Y también tendrá una presentación en el Centro Cultural Roberto Cantoral. 17 de mayo. Otra vez. Si a usted le gustó la Guadalupana. Tiene que volverlo a escuchar. ¿Cómo no? El mes de las madres. La Guadalupana. 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 Soy Omar Argueta. Sigue. Sale el sol. Ya lleva varias de tatines. Tati lo hace bien. Canta bien. Pero bueno, es que ese fue el gallito. La Guadalupana. Ya quedó para la historia. El gallito. Feliz güey. No, es que ni siquiera fue gallito. O sea, fue de... O sea, como que le quiso hacer agua. Así como a Coque lo perseguirá. El haberse equivocado en el himno. Sí. La Guadalupana perseguirá. Seguirá a Itatica. Y la maldita lisiada. La maldita lisiada también. De Paquita, la del bar. Eso dice Itati. Yo estaba ahí. ¿Pero qué le dijo a tu falseta? Le dijo... O sea, le estaba dando consejos. Porque en el camerino había... En la Basílica de Guadalupana afuera estaban unos trailers. Que eran camerinos. O sea, se contratan y están en el mismo trailer camerino. Y Tati y Paquita. Y oímos cuando... Oye, ¿y cómo tengo que cantar? Y Paquita, que es una gran cantante muy experimentada, le estaba dando consejos. Y de repente que empieza a cantar, dije, no, es un ensayo. No, así quedó. Sí, es que... Pero es que eso también dice Itati, que ella pensó, estaban ensayando, pero por tiempo fue corta y queda. Pensamos nosotros también que era ensayo. Sí, que era ensayo. Es más, Ana María, o sea, yo invito a todo el elenco y demás. Y Anitta y yo fuimos de talento. Ni salimos. No salimos. Es que la guadalupana ganó cámara. Sí, claro. La guadalupana. La guadalupana. Te queremos, Itati, te queremos con todo y tu guadalupana. Ay, es que es muy divertido. Y aparte justo al 12 todo mundo sube su video con ese audio. Y ya ella lo agarra con buen sentido del humor. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Porque es inteligente Itati, cantoral. Otro que es sensible e inteligente y chandelador, Manolo. Ay, por Dios. Algo quiere, algo quiere. Qué detallazo, muchas gracias. Igualmente, igualmente. Los chaparritos así nos llevamos. Bienvenidos a la recreación de mi...